Este es el segundo de dos vídeos donde quiero destacar las principales tácticas de comunicación que usa Pedro Sánchez para convencer a las personas, tácticas de persuasión. Para ello me valdré de la segunda parte de la entrevista que ha dado recientemente a la cadena SER con Ángeles Barceló y en el vídeo anterior recordarás que vimos varias de ellas, ¿no? La atribución de mérito, la insinuación, el camuflaje, la fabricación de realidades, la magnificación de la realidad a través de hipérboles, el altruismo táctico, el encuadre por expectativas positivas y el sesgo de autoridad. Hoy, en este vídeo, verás otras siete tácticas, esta vez sí serán siete, y al final te daré mi personal opinión sobre los motivos por los cuales, los motivos psicológicos por los cuales Pedro Sánchez actúa de esta manera. Y te aseguro que no son los que tú estás pensando. En ningún caso, ojo, eso es importante, en ningún caso, esto será justificación de su conducta, sino más bien una explicación del por qué actúa como actúa, qué mecanismos mentales hay detrás y cómo están funcionando. Quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque descubrirá las siete tácticas que usa Pedro Sánchez, otras siete que se suman a las ocho anteriores para argumentar sus ideas y debatir, cada una de ellas con su nombre y su explicación después. Así que quiero preguntarte, ¿qué te parece el trato? Interesante, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Tengo que hacer una premisa antes de iniciar este vídeo. El objetivo de este vídeo, como el del anterior, no es comparar a Pedro Sánchez con un narcisista o defender la hipótesis que Pedro Sánchez sea un narcisista. No voy a entrar en el mérito, pero sí es concienciarte, más bien concienciarte sobre la gran cantidad de tácticas dialíticas y de manipulación, porque estas tácticas pueden convertirse en tácticas de manipulación que existen y que creo que es bueno que tú conozcas, entiendo yo que puede ayudarte a conocerlas para saberlas reconocer cuando otros las usan contigo y no caer víctima de ellas. Bien, esta es la premisa. Utilizaré los vídeos de Pedro Sánchez, el vídeo de la última entrevista de Pedro Sánchez, precisamente para respaldarme y que puedas ver tú cómo se utilizan. Pero repito, la diferencia entre utilizarla como mera táctica de comunicación o táctica de manipulación es la intención que tiene la persona en conseguir determinados fines adrede y con alevosía utilizando a otras personas. Pero no voy a entrar en el mérito de todo esto. Vamos simplemente a ver el vídeo de la entrevista, la segunda parte de la entrevista, y nos quedaremos en algunos detalles y te describiré cuáles son esas estrategias. Vamos a ver la primera. Es un partido de izquierdas, aunque sea independentista también, es de izquierdas, pero un partido independentista, digamos, de corte más de centro-derecha como es Junspel Cataluña, pues se ha entendido con el Partido Socialista a lo largo de estos 40 años, pero también con el Partido Popular. Me hace mucha gracia, de todas formas, Ángeles, que el Partido Popular me critique de secretismo, cuando los acuerdos son públicos y notorios, están al acceso de todo el mundo en Internet. Pero yo, a día de hoy, no sé qué ha hablado el PP con Junspel Cataluña en la investigación fallida del señor Fijo. Tenemos una ligera noción de lo que habló con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? En fin, yo creo que hay distintas formas de hacer política. Interesante esta parte porque no deja de ser una insinuación, ¿vale? Para, al final, insinuar negativamente sobre el Partido Popular, ¿bien? Pero esto me recuerda, este tramo de la entrevista me recuerda como cuando una vez, verano pasado, fui a visitar una bodega, me encantan los vinos, y me quisieron vender un vino por la característica de ser un vino vegano. Yo decía, pero mamá, ¿y por qué me tienes que decir que el vino es vegano? Es obvio que el vino no contiene elementos animales o de derivación animal. ¿Qué puede tener un vino para considerar que tiene ingredientes de derivación animal? Ninguna. Pero claro, tú me lo estás vendiendo como vegano aprovechando el hecho de que el veggie, el vegano, es algo guay, es algo wok, ¿no? Es algo socialmente, socialmente aceptado y bienvenido. O lo mismo que cuando tú vas a ver una lata de Coca-Cola y te dice sin conservantes, es la Coca-Cola que tiene que conservar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez, aparte de la insinuación, es atribuir una característica o propiedad a algo por lo beneficioso que es la propiedad, aunque resulta obvio que ese algo no puede tener una propiedad contraria. Es decir, está atribuyendo una característica o propiedad a algo por lo beneficioso que es la propiedad. No porque destaque por esa propiedad, sino porque es imposible que tenga una propiedad opuesta. Me hace mucha gracia, de todas formas, Sánchez, que el Partido Popular me critique de secretismo, ¿no? Cuando los acuerdos son públicos y notorios, están al acceso de todo el mundo en Internet, pero yo a día de hoy no sé qué... ¿Y por qué te digo que está haciendo esto? Porque dice que los acuerdos son públicos y notorios, ¿no? Y él los ha hecho públicos, pero el Partido Popular no los ha hecho públicos en el momento en el que iba al debate de investidura de Núñez Fejó. El debate de investidura de Núñez Fejó era algo imposible, de alguna manera. No iba a poderse dar una condición diferente de la que se dio. Entonces, claro, él está haciendo alarde de una propiedad de su propio producto, por así decirlo, que son sus acuerdos, que han sido transparentes, para decir que los otros no lo han sido. Pero porque no podían serlo de otra manera. ¿Qué iba a pactar y con quién iba a pactar? Entonces, él les está atribuyendo, básicamente, que su vino es vegano para hacerte creer que el vino del Partido Popular no es vegano, por así decirlo, ¿no? Pues algo un poquito inconsistente, pero que no deja de dejar un efecto comparativo, ¿vale? Que realza las cualidades de su propuesta, de su posición, a la vez que rebaja las cualidades de la propuesta y la alternativa a la suya, ¿no? Muy interesante. Seguimos. De cero a cien, ¿cuánto preocupa en Bruselas la ley de amnistía? Dijo el ministro Bolaños que preocupa cero, aunque luego se le corrigió. De cero a cien, ¿cuánto preocupa? Pero fíjese, yo no voy a decir de cero a cien, pero sí que le diré que en mis conversaciones que yo tengo con líderes europeos, esta misma semana he estado en Dubái, en la cumbre del clima, nadie me pregunta por ello. Al contrario, todo el mundo me felicita por haber logrado armar una mayoría parlamentaria que, desde el punto de vista, digamos, de lo que son los operadores políticos, no solamente los nacionales, sino los europeos, pues era o parecía harto compleja, ¿no? Aquí se está llevando a cabo una táctica que viste en el vídeo anterior, que es la atribución de méritos, ¿no? Me felicitan fuera por los acuerdos que he podido lograr ante un panorama que era harto complejo, dijo, ¿no? Algo por el estilo. Utilizo estas palabras, ¿no? Se está atribuyendo méritos, por tanto, para destacar en su posición de autoridad como alguien que hace bien las cosas. Déjeme que le pregunte por el Consejo General del Poder Judicial. Hoy, precisamente hoy, cumple cinco años con el mandato caducado, ¿se van a retomar las negociaciones con el Partido Popular? A mí me gustaría. Bueno, ya escuchado. Pero usted le va a llamar. Va a decir, oye, que hoy hace cinco años, pongámonos a trabajar en esto. Bueno, ya lo dice incluso en el discurso de la investidura fallada del señor Feijó, lo dice también. No, yo creo que en España no hay un problema de división o de separación de poderes. En España hay un problema de que el principal partido de la oposición tiene rehén preso, capturado, al Poder Judicial. Fíjese, llevamos cinco años de bloqueo. Cinco años de gobierno de coalición progresista. Yo creo que no hay que hacer un croquis para que la gente entienda cuáles son las motivaciones de lo que está detrás de este bloqueo del Partido Popular. Las consecuencias son terribles. Pero no para los jueces y juezas de nuestro país, sino también para la ciudadanía, que ve como la justicia se deteriora aún más como consecuencia de un interés que, en fin, a mí me parece que no es en absoluto constitucional. En muchas ocasiones, a lo largo de estas últimas semanas, se habla de lawfare. Bueno, hay una acepción de lawfare, que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Es decir, usted asume que hay lawfare en la justicia. Desde luego, este es un caso, vamos, paradigmático de lo que es el lawfare. Bien. Aquí lo que está usando Pedro Sánchez es la proyección a través de la acusación. Es darle la vuelta a la tortilla. Sabrás que el Partido Socialista Europeo Español, bueno, el gobierno, en general, ha abierto una serie de comisiones para investigar si los jueces están actuando de manera acorde con lo que debe de ser su función o se están extralimitando y están aplicando la justicia con fines políticos. Eso es básicamente la definición de lawfare, ¿vale? Pero claro, el motivo mismo, el lawfare, que lleva a abrir esas comisiones de investigación, hace que esas mismas comisiones de investigación puedan ser susceptibles de ser consideradas lawfare en sí mismo. ¿Por qué? Porque aquí hay unos políticos que están investigando y cuestionando la autonomía del Poder Judicial. Es decir, unos políticos que se reúnen para juzgar a quienes juzgan, juzgar a los jueces. ¿Hasta qué punto esto no es una injerencia de la política dentro de lo que es la autonomía de los jueces? Al sentirse Pedro Sánchez acusado, o para evitar esa acusación, desvía la atención de quien le está escuchando en lo que otros están haciendo y de lo mal que lo están haciendo, con el fin de lo suyo quedar más o menos desapercibido. Básicamente, es posible que él sea consciente de que aquello que está haciendo no es lo correcto, el de juzgar a los jueces, de investigar, por así decirlo, políticamente a los jueces. Pero para evitar esa acusación, se adelanta utilizando él mismo esa acusación. Es decir, proyectando en el otro aquello que él supuestamente podría estar haciendo. ¿Bien? Él dice que el Partido Popular tiene como rehén al Poder Judicial cuando esas comisiones de investigación podrían ser susceptibles de ser considerada precisamente un acto a través del cual los políticos están tratando de tener amordazado al Poder Judicial. Digo, es susceptible, no estoy acusando de que esto sea así, ¿vale? Pero volviendo al tema, la proyección es un mecanismo de defensa psicológico a través del cual una persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o incluso acciones no deseadas a otra persona. Solo por usar la proyección, en todo caso, esto es importante, solo por usar la proyección, no podemos sostener que Pedro Sánchez sea un narcisista, como muchos pueden estar diciendo últimamente. No, no tendríamos elementos suficientes. Tampoco es mi objetivo en este vídeo realizar esa comparación o esa semejanza, pero sí enseñarte cuando Pedro Sánchez utiliza la proyección como la está utilizando. De alguna manera, mi objetivo aquí es concienciarte sobre la gran cantidad de tácticas dialéticas que existen, que bueno, a partir de ahí cada cual puede utilizar como un recurso útil para construir un debate o como recurso malicioso para manipular. Pero ahí no voy a entrar y no voy a cuestionar esto. Ahora bien, los que me preguntáis, los que me estaréis preguntando, que me vais a preguntar, seguro que alguien ya lo está formulando. Oye, ¿y cómo es que un narcisista utiliza la proyección? Eso sí, si quieres saber cuándo y cómo un narcisista utiliza este tipo de tácticas, te lo voy a añadir y te lo voy a decir. Un narcisista puede utilizar la proyección para evitar enfrentarse a las críticas o asumir la responsabilidad de sus acciones al atribuir esas acciones, esas intenciones, esos pensamientos, esos comportamientos a otra persona y desviando así la atención hacia la otra persona. Así que el culpable, el supuesto culpable, la persona que va a ser cuestionada no es él. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Sino otra persona. Este mecanismo de defensa, por tanto, le permite mantener una imagen de sí mismo como una persona aceptable a la vez de condenar a otros al tiempo de desplazar la responsabilidad o la crítica hacia los demás. Hay un mecanismo de desplazamiento de la atención y desplazamiento de la responsabilidad sobre unos hechos que son comunes hacia la otra parte. Así como un narcisista utiliza la proyección, ¿bien? Pero volviendo a Pedro Sánchez, vamos a seguir adelante. Aquí hay de nuevo un sentimiento patrimonialista de la democracia, del poder y de las instituciones por parte del Partido Popular. Pero también dirán que usted nombró fiscal general del Estado a una exministra, que usted situó a otro exministro en el Tribunal Constitucional. ¿Esto no es instrumentalización también política de la justicia? Pero fíjese, esa pregunta que es legítima puede tener una respuesta que ustedes o los oyentes podrán o no compartir. Pero lo que no es discutible es el cumplimiento de un mandato constitucional, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, en España no hay un problema de separación de problemas, de poderes, perdón. En España hay un problema de secuestro de un poder nada más y nada menos tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, que es el judicial, por manos del Partido Popular. Aquí Pedro Sánchez utiliza otra artimaña, una táctica que se llama distorsión. Es decir, distorsionar los hechos, retorcerlos, con el fin de que los resultados salgan a su favor y en contra de su adversario. Mira, esto que acaba de decir y hacer Pedro Sánchez me recuerda como la final de un mundial de fútbol, Italia-Francia, en el 2006, en Berlín, donde se hizo famoso, justo antes de los penaltis, era en el tiempo, digamos, en la prórroga, el famoso cabezazo de Zidane. No sé si lo recordarás, ¿no? Donde Zidane fue a darle un cabezazo a Materazzi, a otro jugador de la selección italiana, que le estuvo increpando, desquiciando todo el partido, hasta hacerle perder los papeles. Ahí Zidane dio el cabezazo y, claro, ¿quién salió expulsado del partido? ¿Materazzi, que estuvo 90 y más minutos dándole que te pego a Zidane y poniéndole nervioso para alterarle? ¿O Zidane, que dio el cabezazo? Obviamente, salió expulsado Zidane. Esto es algo parecido. Aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez, de manera retorcida, es distorsionar los hechos con el fin de que la otra persona, la otra parte, salga culpable y él impune. Te tiende, de alguna manera, la trampa para que, o le tiende la trampa a la otra parte, para que el comportamiento de la otra parte sea más visible y, por ser un comportamiento, desde un punto de vista moral, más condenable, por su visibilidad y por su capacidad de ser condenable, quede como más patente y más evidente con el fin de, así, hacerle sombra al otro. Porque Ángeles Barceló le ha dicho, sí, pero los otros podrán decir que usted hizo esto, que usted metió a esta persona, luego metió a esta otra. Y Pedro Sánchez que dice, sí, bueno, esto puede tener una conversación, puede tener una argumentación, que ustedes podrán estar de acuerdo o no, comprender o no, dijo algo por el estilo. ¿Bien? Pero luego volvió al otro. Pero hay algo que es inequivocable y recurrió a la terminología de que hay un partido que tiene rehén al Consejo del Poder Judicial. Y cómo hablar de rehén es más condenable que todas las otras cosas, tal como lo ha pintado Ángeles Barceló. Pero, al final, lo que hace parecer a quien le está escuchando que los otros son más culpables, primero son los únicos culpables, y segundo, muy culpable o más culpable de lo habitual por tener una conducta de rehén, secuestrado, que el lenguaje ahí también puede haber una hipérbole, una magnificación de la realidad, con el fin de que, al final, la atención y, digamos, lo pintoresco del lenguaje haga que la atención de sus oyentes vaya hacia lo mal que están haciendo los otros las cosas. ¿Bien? Esta es la distorsión. Seguimos. De una derecha que se ha dejado parasitar por la otra derecha, que está copiando las formas y el fondo de hacer política que tiene la otra derecha, cada vez son más, digamos, gemelos el Partido Popular y Vox, si hablamos de la versión hispánica, pero que, en realidad, lo que demuestra es una gran frustración y una grave impotencia por parte del PP y de Vox, pero también de la derecha a la otra derecha, que no tienen ninguna solución para los problemas concretos de la sociedad española. Fíjese, ¿de qué hablan? Pues hablan de lo que hablaron durante la pasada legislatura, que te bote chapote, decían. Bueno, nosotros preferimos hablar de subir el salario mínimo interprofesional, de revalorizar las pensiones, de llevar mañana al Consejo de Ministros en esta nueva legislatura una nueva conquista para las mujeres, que es la ley de paridad, para repartir el 50% del poder político, económico y social al 50% de la población, que es femenino, y hacer avanzar a nuestro país, gestionar los fondos europeos, crear empleo y, sobre todo, garantizar un futuro de sostenibilidad, de prosperidad para nuestro país. Ahora, ¿qué me dice lo del empleo? Tenemos los datos del paro. ¿Has visto? Aquí utiliza otra táctica, que es la división. El separa y vencerás. Es una táctica para sembrar la discordia entre dos partes que, en principio, deberían estar juntas, pero él pone el foco hacia una, a la más fuerte, la tilda de mala, ¿no? Y la etiqueta. Aquí está utilizando otra táctica, que es la de etiquetado. Te hablaré de ella al final, ¿vale? Como última táctica, ¿vale? Entonces, etiqueta a la parte peor, digamos, a la que considera peor, que es la ultraderecha, ¿vale? De ultraderecha, ¿vale? Y da por hecho, que puede llamar la ultraderecha, sea algo malo, algo que es incuestionablemente malo, para ir después al eslabón débil de esa asociación importante, que es la otra parte. ¿Y por qué digo débil? Porque es la más fácil de convencer, la más fácil de manipular, la más moderada, por así decirlo, ¿vale? Para decirle a esa parte que, como se junta con el malo, entonces acaba siendo mala, ¿no? Aquí está separando las dos partes, tratando de crear discordia entre las dos, yendo a aquella que puede ser más receptiva y sensible a sus palabras. Porque ya sabes que a Vox, bueno, lo que diga Pedro Sánchez le da igual. Pero el Partido Popular, con esa envivalencia en determinados momentos, incluso en asemejar algunas políticas, no hay que olvidar que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular en Europa, los dos están a favor de la Agenda 2030 y votan de manera común a esas disposiciones, ¿bien? Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez sabe que el Partido Popular tiene elementos que son más comunes con el PP que con Vox. Entonces, sabe que el Partido Popular tiene elementos más comunes con ellos que con Vox. Entonces, en la parte que puede salir peor parada, ¿no?, de esta comparación, entonces le tira a la yugular, por así decirlo, para hacerle parecer que, bueno, se está comportando mal porque está yendo con el malo, ¿no? Entonces, claro, esto es sembrar discordia entre dos, abogando a aquella parte que puede prestarte más atención con el fin de volverla a tu favor. A ver, yo, fíjese, a mí las crisis diplomáticas, evidentemente nosotros aspiramos a tener la mejor relación con Israel, pero lo que me preocupa sobre todo es la muerte de civiles. Y yo creo que el sentir del gobierno es el sentir de la sociedad española. Y el sentir del gobierno y el sentir de la sociedad española es que, evidentemente, condenamos los atentados terroristas de jamás. Hemos exigido desde el primer minuto la pronta y sin condiciones liberación de los rehenes aún presos por jamás, pero también que este número de civiles muertos desde el pasado 7 de octubre en Palestina, en Gaza, es absolutamente insoportable e inaceptable. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, cada gobierno tiene su posición. Pero yo creo que el gobierno de España, de un país amante de la paz, de la paz tan necesaria en esa zona del mundo, pues vamos a mantenernos en esa posición con todo el respeto hacia Israel y, desde luego, considerándonos amigos de un país como es Israel. Bien, aquí tenemos un poquito de todo, ¿vale? Bueno, todos. Tenemos dos, básicamente. El primero, que es el altruismo táctico, ¿no? Eso de lo que le preocupan son los civiles, la muerte de civiles, ¿vale? Altruismo táctico. Y después, cuando dice el sentir del gobierno es el sentir de la sociedad española, es una apropiación de intenciones. Como si eso no fuera algo que desean todos, ¿no? De alguna manera lo que están haciendo es buscar intenciones buenas en los demás para apropiarse o abanderarse con el fin de obtener consensos. Esto lo hacen las personas con alta deshabilidad social. En el sentido que tienen muy claro qué es lo que les gusta a los demás, ellos tratan de mimetizarse, camuflarse, de aquello que saben que les gusta a los demás, ¿vale? En esta es, por esto puedo hablar de una apropiación de intenciones que no deja de ser una mezcla de altruismo táctico y mimetismo, por así decirlo. Mimetismo de intenciones, ¿no? Obviamente no físico. Seguimos. Vamos a ver otro tramo. Y en términos institucionales y políticos, yo creo que estamos ante una situación de extraordinaria gravedad. Yo el otro día, en el Ayuntamiento de Madrid, asistí perplejo en las imágenes, en los medios de comunicación, a ver cómo, tras la pancarta en rechazo a los últimos asesinatos de mujeres y de niñas, de sus hijas, violencia vicaria, ¿no?, se llama, pues no estaban todos los partidos políticos. Había partidos políticos, en este caso Vox, que se separaban de esa pancarta. Y eso interpela a Vox, evidentemente, interpela al Partido Popular, porque gobierna con Vox en muchas comunidades autónomas, donde han desaparecido las consejerías de igualdad, donde se ha dado las consejerías de interior y de justicia a Vox, que son consejerías encargadas de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Bien, no hace falta que siga más. Entiendo que has visto, has reconocido esta técnica que he utilizado anteriormente también, que primero la división, ir a, por así decirlo, a la parte débil, el sembrar discordia entre dos, ir a la parte débil, con el fin, oye, ¿tú qué haces yendo con Vox? Que Vox niega todas estas cosas, ¿no? Pero antes de esta táctica que has visto, que seguramente habrá reconocido, hay otra que es la exclusión por castigo. Esta es muy refinada, ¿vale? Muy refinada, repito, exclusión por castigo. Te excluyo como castigo por lo que estás haciendo mal. Es una técnica que se utiliza en ámbitos profesionales, laborales, como mobbing a nivel grupal, ¿vale? Pero en ámbito de relación de pareja, los utilizan, la utilizan los narcisistas, con el fin de hacerte sentir culpable, de hacerte el vacío. Es el típico mecanismo psicológico por el cual una persona te retira la palabra. Te está excluyendo, ¿vale? De lo que son sus pensamientos, sus actividades, ¿vale? Y te está castigando con el retirarte la palabra. En ese sentido, Pedro Sánchez no está retirando la palabra, aunque puede ser que sí, puede ser que sí, con respecto a otros temas. Cuando vemos el tema del... Cuando hemos visto el tema del verificador, por ejemplo, ¿no? Él dice que es necesario un verificador para el conflicto, ¿no? En Cataluña con un partido político que es un partido político gobernado por personas que son prófugos de la justicia y con el que está teniendo una relación casi normal, ¿vale? De pactar, incluso. Cuando, sin embargo, no requiere ni pide un verificador para la relación con un partido político con el que la relación está rota, como es el Partido Popular, tiene una relación rota, o una relación inexistente, ausente, una comunicación ausente, como es la que tiene con Vox. Tal vez los ciudadanos deberíamos pedirle un verificador para que de una vez dialogue y hable y se entienda con el Partido Popular y con Vox. Pero no, lo utiliza con... Que son partidos constitucionalistas, que son partidos que defienden la Constitución y que no tienen en sus filas a prófugos de la justicia. Pero no, él necesita un verificador para hablar y tratar con un partido, ¿vale? Que está dirigido por personas que son prófugos de la justicia y que tiene entre sus afiliados muchísimas personas que han delinquido y que se les ha tenido incluso que indultar previamente, ¿no? Pues, curioso, qué contrasentido, ¿no? Pero, ¿qué es esto de la exclusión por castigo? Está basado en el pensamiento dual, ¿vale? En el pensamiento del tipo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. En ese sentido, Pedro Sánchez hace como un silogismo. Y te pido que me sigas. Él dice, si no condenas lo malo, la violencia vicaria, la violencia de género, estás a favor de los que la producen. Cosa que ya en sí mismo es un sesgo. Pero te quiere hacer parecer esto, ¿no? Si no es quien no esté, si quien no condena lo malo, entonces está a favor de los que producen lo malo. Como un aliado de aquellos que producen lo malo, ¿vale? Entonces después dice, yo me implico y estoy por las causas buenas y en contra de los que hacen el mal. Tanto que aparezco en la foto condenando esos acontecimientos. Fijaos que valor instrumental y de manipulación tienen todas esas fotos que los políticos salen para demostrar así cercanía a determinadas causas apropiándose de esas causas sociales, ¿vale? Y aprovechando y sacando renta política del dolor de las personas. Ojo. Después hace otro mecanismo, hace otro paso. Es un silugismo casi aristotélico, ¿vale? Luego dice, como lo condeno, como yo condeno lo malo, estoy con el bien. Pero como tú no condenas lo malo, es decir, como Vox no sale en la foto, ¿vale? Y no sale conmigo a condenarlo, entonces que está a favor de ese tipo de violencia. Y entonces, como el PP está aliada en determinados ayuntamientos y comunidades autónomas con Vox, entonces el PP también es cómplice de todo esto. Fíjate cómo realizan así de saltos especulativos para llegar a dejar en mal lugar a los dos partidos que son el segundo y el tercer partido con más votantes en España, ¿no? Al final de todo esto, él lo que pretende es decir, yo tengo el derecho de ir en contra de ti porque tú defiendes lo malo y yo defiendo lo bueno. Y esto me otorga, por tanto, el derecho de descalificarte y de condenarte y de etiquetarte como ultraderecha, fuerza reaccionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí venimos al minuto 41, lo vamos a ver, donde él utiliza la última artimaña, la última táctica, que es el etiquetado. Mira. Insisto, es un debate que no solamente estamos teniendo en Europa, es un debate que estamos teniendo en buena parte del mundo occidental, donde el avance de las fuerzas reaccionarias de manera directa o de manera indirecta, aupando a la derecha tradicional o la derecha tradicional, aupando al poder a la ultraderecha. Fuerzas reaccionarias, ultraderecha, él utiliza ese etiquetado y se siente legitimado en usar ese etiquetado porque previamente ha hecho ese silogismo a través del cual, con una serie de saltos especulativos, ha ido excluyendo a unas partes con el fin después de otorgarse el derecho de poderlas castigar a través de ese etiquetado de ultraderecha y fuerzas reaccionarias. Fíjate qué sofisticado y elaborado que es el procedimiento argumental que tiene Pedro Sánchez con el fin de salir siempre el impoluto y, por el otro lado, dejar en mal lugar a los demás, ¿no? Todo esto para que reflexionemos. Y reflexionando, te quiero preguntar, ¿tú has aplicado alguna vez algunas de estas tácticas? ¿Cuáles te han funcionado? ¡Ojo! ¿Conoces a alguien que las aplica de manera maliciosa con el fin de manipular? ¿Has sido víctima de algunas de estas tácticas? ¿Has sabido hacerle frente en algún momento? ¿A cuáles de ellas les ha hecho frente? ¿Y cómo? Escríbeme en los comentarios para que todos aprendamos. Con esto es todo. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad desde esta perspectiva psicológica que espero te esté resultando útil. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.